ok se ruso por favor ok demonios cuando el nombre de jesús que la deje quieta ok te trago demonios te trago esta manera de la vida de jesucristo y tu vida que esta un poquito reducione a pecado tienes que dejarla que demonios para siempre lo digo en el nombre de esos vasitos vete a la cinta esta mujer en el nombre de jesús fuera y nunca volveremos de esacopa desocupará saca vuertuät tal expulso de ahí en el nombre de Jesús no volveremos a mí fuera de esta desocupará todos son todos ¿Son todos o se van a dar ahí? En el nombre de Jesús, todos, ok Todos, miedo ¿Te va a dar miedo? Fracaso, padre, para siempre En el nombre de Jesús Ok, sin hacer un espectáculo Te va a dar ahí, ok ¿Está claro, demonio? ¿Está claro? ¿Está claro o sí o no? ¿Está claro? Fuera de ahí Se acabó Te le importa lo nada ya El nombre de Jesús es para siempre Eres libre Jesús te libera Eres libre Eres libre Todo se acabó ya Todo se acabó ya Todo se acabó ya En tu nombre Jesús está por quedar libre en tu nombre Jesús Todo el mundo se va en tu nombre Jesús De esta mujer Esta hija tuya Jesús, el hombre que da libre ahora Ha sido redimida por tu sangre Jesús En tu nombre también queda libre ahora Jesús Nueva criatura es Espíritu Santo de Dios Llena esta mujer ahora Recibe al Espíritu Santo de Dios Recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios Pero te llena esta mujer ahora Dale dones ahora para que trabaje en la obra tuya Señor Con el que ha libre en tu nombre Jesús Gracias por liberar la relación Gracias por liberar la relación Gracias por liberar la relación En tu nombre también queda libre en tu nombre Señor Se va todo miedo Se va en el amor de Dios Se va en el nombre Duh Lo de tu afirmo se va en el nombre Duh Libe ahora Te arranco, te desarraigo y te envío fuera Entonces no hay casi que en ella Fuera 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 Se acabó Se acabó Hacen un espectáculo de va de Enojo, te va de enojo Ira, te va de enojo Ira, te va de enojo Ira, vete ira Ira, tienes que irte ira Tienes que irte ira, enojo, te va de ahí Tienes que irte a su pala Tienes que irte a su palo Vete ahí, no me lo puedes Me está libre Fuera enojo Fuera enojo Fuera enojo Tienes que irte a tu Tienes que irte a su palo ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? ¿Alguno pecado? ¿Alguno pecado cometió ella? ¿Estás haciendo un pecado que ha tomado como el Dios? ¿No más de eso responde sí o no demonio? ¿Eres ira? ¿Eres no? ¿Volencia? ¿Por qué está santa? ¿No estás bien? ¿Tiene que irte de ahí? ¿Estás cometido algún pecado? ¿Por qué estás todavía ahí? Tienes que escuparla ¿Tienes alguna justificación para estar ahí? ¿Una justificación para estar ahí? ¿Tienes? No, sí Si no tienes, tienes que irte Tú sabes que tienes que irte Tú sabes la palabra de Dios Tienes que escuparla Fuera, siempre de ahí Fuera, se acabó Fuera, se acabó Te expulso en el nombre de Jesús No tienes nada que hacer de ella Se acabó todo Vamos, eres libre Fuera Fuera, se acabó Se acabó ira, enojo Lo bien, se acabó Vuelve, libre Para siempre, en el nombre de Jesús Vuelve, libre, mejor o bien Están suena la espalda Suelta la espalda, en el nombre de Jesús Suelta la espalda, dale para siempre Eres libre Daniel, abre los ojos Ok, ¿cómo estás? ¿Mejor? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Fuera usted libre? ¿Más tranquila? Y gracias a Jesús por liberarme Gracias Gracias a Jesús Gracias a Jesús Por liberarme Amén Bien Bien Debe continuar Debe continuar Un motivo Después con la pastora ¿Ok? Pero también ¿Basta mejor o qué? ¿Más tranquila? ¿Ok? No puede pasar ¿Más tranquila? ¿Usted? Mira ¿Qué rápido? ¿Ok? ¿Cómo te sientes? ¿Estás aquí? ¿Se rozó? ¿Ok? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Ya? ¿Estás bien ya? Sí ¿Se rozó? ¿Se rozó? ¿Alza la cara? ¿Ok? ¿Estás bien? Demonio Escuchen bien el nombre de Jesucristo ¿Ok? Ustedes miren lo que pasa acá Demonio ¿Por qué tú así es como está morada? ¿Por qué tú así es como ella? ¿No crees que estamos muy descantando a Jesucristo? Demonio Tienes que irte de ahí Tienes que irte de ahí Tienes que desocúpala Desocúpala En el nombre de Jesús Usted expulso de ahí para siempre Miedo fuera de ahí Fuera Fuera Tienes que irte Tienes que desocúpala En el nombre de Jesús Desocúpala Te arranco Vente el nombre de Jesús Vente a liberar Fuera de ahí Fuera ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás? ¿Estás bien ya? Sí Ok Y gracias a Jesús Por el darme Gracias Jesús Amén ok Está bien ok ¿Cómo está usted? Bien Tienen que meterse con la cosa de Dios Ok Cierra los ojos Ok nervio Demoran el nervio 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 Se acabó el nervio ¿Qué nervio? Te expulso en el nombre de Jesús De esta mujer No vuelvas a entrar más De esta mujer de Dios Por ahí nervio Miedo Fuera de ahí Desocúpala 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 Abre los ojos ¿Cuándo fue el último día Que usted fue a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue el último día Que usted fue a la iglesia? ¿Que vino a la iglesia ¿Cuándo fue la última vez usted? ¿Cuándo fue la última vez que hubiera estado viniendo? Ya viene Que dejo de sentir ¿Cuánto hace que no viene? Ya tiene Crecer a unos Ya casi un año Sin usted ir a la iglesia Un año usted sin ir a la iglesia ¿Y por qué no va a la iglesia hermana? ¿Por qué no ha venido? ¿En la de Cielo? Claro Lo que pasa es que Si la persona no va a la iglesia Yo quiero su casa Una persona que no va a la iglesia O sea No hay ninguna diferencia Con aquella persona Que no vamos a Cristo Es posible que la persona Estén enfermos Bueno No